Hace algo más de un año que estuvimos aquí con la primera piedra de este magnífico centro de mayores y biblioteca municipal que en breve será una realidad y hoy os convocamos para hacer un poco evaluación de cómo va la obra. Una obra que marcha a muy buen ritmo, lo ha hecho desde el principio, a pesar de que no ha estado exenta de dificultades en el terreno. Al hacer el estudio geológico se hallaron unas arcillas que han obligado a modificar la cimentación y hacerla a través de un método de micropilotes que en principio no estaba previsto, lo cual provocó que los plazos de la obra se prolongaran en seis meses. A pesar de ello, la obra va muy bien, va en plazo y vamos a tenerla terminada casi con toda seguridad en el verano del año que viene, a agosto del año que viene, a falta probablemente de algún remate, lo que quiere decir que tal y como teníamos previsto, a finales de este año tendremos este centro completamente en disposición de servir a la ciudadanía de Parquesol, a los mayores y también a la gente que utilice la biblioteca. Lo cual además nos va a permitir ampliar el centro cívico en el espacio que actualmente ocupa la biblioteca y que se trasladaría aquí. Efectivamente ha sido un año complicado, hemos tenido las secuelas del COVID, ahora estamos sufriendo la sexta ola y además de eso se está produciendo unos incrementos de precio y una falta de stock en la construcción que son muy importantes. Como bien ha dicho nuestro querido alcalde, efectivamente nosotros hemos intentado hacer nuestros deberes, cumplir con nuestras obligaciones. Llevamos ya tiempo planificando los materiales necesarios para la realización de las obras y eso a día de hoy ha supuesto que no tengamos un retraso en la obra y que efectivamente los plazos que se están barajando actualmente, que son terminar la obra en agosto del año que viene, pues se van a cumplir o ahora mismo tenemos la previsión de que se van a cumplir.